Siete Pollos Siete Pollos Siete Pollos Siete Pollos Hola que es lo que tu dices Ya tu me conoces Yo soy Bullying 47 El que te pone en pose El que te hago un puto a ti le doy con una voce Por ese blog que a mi nadie me conoce soy sicario Y también mami yo soy verluvo Y cuando tengo sed no bebo agua Lo que bebo es cupo de chinola Pa que las mujeres bajen sol Y normalmente en su casa me traigan tu sapo Ay gorda dime a carne o pecao Tu crees que es gotozo mami yo soy un desacatao A cualquiera mami yo le doy locao Y soy contora ven compró mami que soy un desgraseo Entonces dale dime Gorda te gusta si no hay Yes 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 Gorda te gusta eh Gorda 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 Tu estas clara que yo no hablo tollo Me pediste uno y te metiste siete pollos El que el que te metiste siete pollos No uno ni dos no 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 Siete pollos El que el que 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 siete pollos qué tranquila? Que yo soy bulletscare y sed y bebo tequila. Si eso no haces molto a mí, yo te toco una güida. Chaca, 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 yo te toco una güida. Aych, chaca, chaca, chay. Yo te toco una güida. Aych, chaca, 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 chaca. Yo te toco una güida AYCHI*** Siete po�** Ta-ma-a-tire siete poiyorum El que, el que, siete pollo El que, el que, siete pollo El que, el que, siete pollo El que, el que, tome a ti de siete pollo Dale, dime, por la peguda Si, no, ay, yes, yes, yes Por la peguda Eh, eh, 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 por la peguda El que, el que, el que Siete pollo Pero, boli, paga la cuenta ¿Por qué? Mire, bélico, estoy con Breiko en producidera DJ19, el DJ que más se mueve, baja con flow Mío, 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 mío La merma.com, el otro bando, a los fucking music Y yo, el rey de la gorda, un link 37 ¡Es que, es que, es que! ¡Siete pollos! Este es D, I, N, y no olvide la D No me hice O, y no olvide la C Este es D, I, N, y no olvide la D No me hice O Abre el espacio, el que más duro la mete El tatarabuelo, papá, repartiendo fuerte Con mi letra fogoneo, lo que en un tiempo me tragué Me sadona, ahora es tu papá en el liriqueo ¿Qué tú te crees que yo me voy a quitar? ¿Qué tú te crees que yo me voy a rajar? ¿Qué tú te crees que no la voy a montar? Pues aguante esta bazooka que la voy a ir Yo no tengo ni llena, lo que tengo lo tengo y ya Eso sí, una letra bien a cepillar Saca punta, cualquiera se lo junta Así complejo, con los dientes más virao que nunca Raperos huyen cuando agarro la libreta Y ya uno es 50 y no llega ni a peseta Roncando, que si pido, que si flauta Pero cada vez que salgo se le cae la pauta Cándate que me acerco, se cama Esto es pa' que vean, que no todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco, se cama Yo sigo en la mía, inspirándome de los abuelos Cándate que me acerco, se cama Esto es pa' que vean, que no todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco, se cama Yo sigo en la mía, inspirándome de los abuelos Eso es la lengua calva Y el derecho que tú tienes, yo lo tengo pa' decir lo que me salga Más negocio que sentimiento Y digo la verdad, hasta cuando miento Estoy seguro, no me preocupo por mi futuro Queda mucho, pues mi disco duro Paso y fundamento, palabras, conspento Tirándome, inspirándome de los abuelos Que tú eres vieja guardia y seas un mito Si cuando yo empecé todavía, tú jugabas con vaqueritos Y no lo niegues, nene, que me agito Pasé hasta que yo puse el fundamento de tus cosquitos Venga cuando venga, con lo que venga Si te guías, te pueden fijar como el rebena A cada corrupto le llega a su montana Pana, no hagas que te tumbes nada Cada vez que me acerco sin cama Esto es pa' que vean, pieno todo lo que vende cero Cada vez que me acerco sin cama Yo sigo en las mías y cuidándome de los abuelos Cada vez que me acerco sin cama Esto es pa' que vean, pieno todo lo que vende cero Cada vez que me acerco sin cama Yo sigo en las mías y cuidándome de los abuelos Si ya un tiempo a mí no me tumbó ni la manteca Mucho menos de tomaré mi bien y la feca Ahora con el DT hago la dupleta, el dúo que la tiene más pesazo y respeto Dando pela, acapella, con el fango de la calle bien pegado en mi suela Desde los tiempos de Pimpinela, dando tutoría con mi propia escuela Va a trabajar conmigo, consigue los cachimiros, yo los pío, cuadrame todo y después los tiro Vamos a olvidarnos de los peces de colores, mis hijas no sean libertad con favores Lo mío anda, le meto como manda, mientras que muchos son los de esta propaganda Ninguno puede con mi sarana, nabana, tirando la casa por la ventana Cada vez que me acerco se cama, esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende el texto Cada vez que me acerco se cama, yo sigo en las mías y cuidándome de los zapatos Cada vez que me acerco se cama, esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende el texto Cada vez que me acerco se cama, yo sigo en las mías y cuidándome de los zapatos ¡Mongo y preco! ¡Mongo y preco! ¡El mago! ¡Suscríbete al canal! 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 Macho gordo, mi pana, mi pana es un lío Y parece inquieta que se parece al mío Es un chiste malo, tampoco me río Tiene el cerebro en day away, hace años y pico En estos días salimos como una gatita La mía estaba heavy, la de la estaba feita Le había que averiguar, pregunté a mi jevita Ella me dijo que la detenía una sorpecita Acho, 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 acho Acho, 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 acho Acho, 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 acho ¡Masta Cris! ¡Y mogui pescueso! ¡Oye, tú! ¡Respeta! ¡Esta es producción! ¡Wayden! ¡The Beatmaker! ¡Este es el codillito! ¡No soy reggaetonero! ¡Papá, y esto salió! ¡Así que vas a mamar! ¡Mogui pescueso! ¡Cállate! ¡Me estoy hablando! ¡De la misma se acaba la canción! ¡Cállate! ¡Respeta! 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 Yo quiero contarte lo que siento aquí En mi corazón lo que late por ti Es solo amor Es solo amor Es solo amor Es solo amor Y no puedo escapar No la puedo olvidar No la dejo de soñar Y su amor Y su amor Y su amor me tiene loco 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 Me ilusioné Barabim, barabom La mujer que me ha robado el corazón Acaramelado, báilame pegado Que esta noche quiero pasarla contigo bien desvelado Mi amor de fantasía La mujer que pienso por la noche y por los días Mucho para darte y vivo en agonía Dame de tus besos y caricias que me quitan la sequía Y su amor me tiene loco Y su amor me tiene loco Y su amor me tiene loco Y otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné Y otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné Ay, ven, baila conmigo Bailemos este ritmo Yo hablando ya al oído Baby, ay, ven, baila conmigo Bailemos este ritmo Y hablando ya al oído Yo quiero contarte lo que siento aquí En mi corazón lo que late por ti Y no puedo escapar Y no puedo escapar No la puedo olvidar No la dejo de soñar Y su amor Y su amor me tiene loco Y su amor me tiene loco Y su amor me tiene loco Y otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné Y otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné Y otra vez me ilusioné Y otra vez me ilusioné Ahorita te mangué en la fila Te estabas ligando Alimentando la pupila Y dile a tu familia Que en mi casa yo te doy así Lo que soy un pupilo Con estilo medio muy tranquilo No le digas que brego con kilos Estoy más tranquilo Ahora vacila Mírate de espaldas Pa' quitarte ese hilo A ver si vacila Te pate encima Te duele Vos estás haciendo Panto mima Wisi no lastima Al repente mima Y después se roba el show En tarima Mami Te hago el lazo vaquero Ja Vaqueta Opa se llegara Tu cuerpo Performa de guitarra El G-string Tu nalga te agarra Tu no eres charra Vamos pa' la barra Vaqueta Opa se llegara Tu cuerpo Performa de guitarra El G-string Tu nalga te agarra Tu no eres charra Vamos pa' la barra Mira como relincha Yo voy a que se te hincha Acaba montarte en la guincha No vas a salir de cinta Mira como relincha Yo voy a que se te hincha Acaba montarte en la guincha Ay no vas a salir de cinta Por trocinio tope doce Pa' que tu goces Soy una fiela Después de las doce No me cambies de pozo Así que tú me bendiga Tengo intriga Que tú tienes más abajo De la vejiga Una masa de ortiga Dime Dime nena Si quieres yo te enseño Les pica No seas emeril Mujer juvenil No ves que quiero Comerte el pernil Tú quieres ver como relincha Mi proyectil Mira como relincha No voy a que se te hincha Acaba montarte en la guincha No vas a salir de cinta Mira como relincha No voy a que se te hincha Acaba montarte en la guincha Ay no vas a salir de cinta Pa' que da A paso y agarra Tu cuerpo En forma de guitarra El G-Trim Tú nalga de garra Tú no eres charra Vamos pa' la barra Pa' que da A paso y agarra Tu cuerpo En forma de guitarra El G-Trim Tú nalga de garra Tú no eres charra Vamos pa' la barra DJ Blast Yo me La misión Tres Mira como relincha Ja, 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 ja Moe, inséctame con el teléfono ahora ¿Aló? ¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabes Hacer que te entregues a mí Ven, bebé Y que mi cama se convirtiera tuya Pa' que digan que no crees el área Y que eres sabia Hoy te hago travesuras a ti Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener 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 Dime si conmigo quieres hacer travesuras Enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar Y vas a saber que al final te va a gustar No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Que le gustar Que le guste Que le gusten crema de todos los sabores Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le haga lo que no fue sentido Y pide que le gusten crema de todos los sabores No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dile Zion Hola bebé Quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que no estás pa' labias Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me trajes loco Y le voy a irme a ver Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando Pa' poderte llevar Dime lo que quieres Me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos y imagina lo que viene Haremos travesuras hasta las 6 a.m Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Yeah Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hey M.I.C.K. This is the remix This is the remix This is the remix De la G, de la G, de la G, de la G, Niki La Marash Baby Esta noche estoy en favor a ti misma Y vacila con los favoritos Alcan en el party Díselo Liliana Flow Factory J Balvin Haciendo historia The becas La familia Infinita Music Civil Music Nigga, Rick Yaya Stella GZ Homie Saga White Black Capiche Danue La Industria Oh, 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 oh Esto es Por Igual El Fradio con Manuel Ramos Yo soy el chamaquito que de nadie se copió Yo soy el chamaquito que de nadie se burló Yo soy el chamaquito que dormuda con el mamó Puedes es que la gente ahora lo tiene que entender Que mira si las tiene como él Que son palabras de la improvisación Yo sé, sabes muy bien cuál es my phone My life to say, en la que hago Lago por mi güey, no me es mejor llevar Con nadie, sigo por mi propia calle El que se queda, me queda en mi camino, no le doy break ¿Cómo es que voy? Haciendo de las mías para crecer ¿Cómo es que voy? Haciendo de las mías para crecer ¿Tienes que ver para aprender cómo hay que hacer Para obtenerlas y saber qué hacer ¿Dónde es poner el poder para vencerlas? No es fácil lo que es, hasta el fin del sol de hoy Yo soy el socio, salte de mi sombra, huele guío Brilla por luz propia, como lo hace que si no la meras Socio, salte de mi sombra, te lo he dicho Brilla por luz propia, como lo hace que si no la meras Negocio, yo te estoy cargando todo lo mío Si quieres el desafío, vaya jodido y yo, soy deprecio A lo que pronóstico, cantando Personaje mal de mí está hablando, es el papel de necio Envidia, que nos mata como tina Pa' que se den recuerda que no ponen puñetina Les habla de envidia, que nos mata como tina Pa' que se den recuerda que no ponen puñetina Que yo no soy gante, pero dicen que controlo mafia Pa' tener cara de Mayan y vestir como un mayante Que ignorante, son aquellos que a mí me señalan Saben que no se igualan, con don Fie sin el cantante Fracasantes, no hago caso a esos falsantes Casi, soy el bien guillamerano Sacio, parte de mi sombra huele hoy Brilla por luz propia, como lo hace que si no la meras Cae, faction, parte de mi sombra te lo he dicho Brilla por luz propia, como lo hace que si no la Brilla por luz propia, brilla por luz propia huele hoy Brilla, brilla por luz propia Yeah, you know how we do The Guns the Man, the Kill the Man Chesina y Rey Pirín lo empareja Preguntas, quiénes son los que cantan Pero estemos confesando Tienes el every time, papo Para todos los que Toc, 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 de más, más, más Cheque Preguntas, por qué no han caído Rey Pirín y Chesina de Tona Y es por bendición de Dios Lo que hacemos siempre gusta más Tenemos el estilo Ninja Ross Y no somos gays, lo ves Dicen que quieren combatir con ayes Y don't give up, Billy Ray Y es solo un error, mi boy Se creen que pueden combatir con Rey Pirín y Chesina de Tona Por ese en amor, a aquel Este es el truco que juzgue a la Ica Nega Estas voces son de grande como era fuma en Jamaica Recuerda que de nosotros aún no hay sospecha Los comentarios no cuentan la envidia, se los inventan Por eso tú los pescas, es como cae la lluvia Segundo de silencio para todo cementerio One, two, three, hey Viene, 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 viene Lo hacemos sin querer, ellos dicen que es a propósito Este es nuestro propósito y es la llave del éxito Tirando estilo explícito, esto es duodinámico Te saco mi trate, y yo dívalo conmigo Recuerda que en el chiste tener pistola y metralleta Le piden idotecina, el castaman, el kilomón Fuimos nominados para los premios parándula Música que dirige el pueblo como brújula Enemigo no puede hacer nada con su nebula Quieren hacerlo danos utilizando la crítica Nosotros los golpeamos con humildad y lírica Esta es la pareja que en el clasito va a encontrar Con la fuerza de Dios hasta el diablo lo atropella Controlamos con el tolabo, si vos valía el rasta Trujillo y canales, es sangre de perfecta mezcla Cheiro se va a lucir con estilo alternativo Piensa que es un mystery y solo es filosofía Chocolate y vainilla atacando su mental En todas las historias son el recuerdo de Squire Ray Piring, el kilomar Don Chessin, el galterín Con la nuestra Vaya medio suena de contra nuestra Pregunta por qué no han caído Ray Piring y Chessin, a de Gona Es con bendición de Dios Lo que hacemos siempre gusta Mantenemos el estilo ninja Ross Y no somos gay, lo ves Dicen que quieren combatir con la Chessin Don Chessin, don Chessin, don Chessin, don Chessin Y es solo un neboi, no mi boi Se cree que puede competir con Ray Piring y Chessin, a de Gona Gona, 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 Gona Empecé en el 90 con estilo vaca, vaca Con mal vida en la calle Y subando malapaga 24 horas armando Hasta mañana de la escuela Para la vida de mi vida también la de mi hermana Escribiendo, visualizo Voy diciendo y analizo Que cantar me está rankeando Y no la hago de compromiso Mientras aquí vivo Te humildemente te lo digo Que no tengo ningún problema Con la vida que yo vivo Cuando llegué a mi casa Recibí una mal noticia Y en la que en este mundo Mi hermana no existía Sería un empleado amigo Desde la infancia Mi corazón y sangre Solo quería ver muertes Tu rutina es la pérdida Dicen las extrañificas Tus líricas son prácticas Las nuestras bien auténticas Veríficas Completamente hechas Con las fanáticas Nuestro estilo está de moda Como una ropa en Europa Las ladies, las babies Se vuelven locas El talento comparamos Con las montañas de las can Envísame si con esto Le envío a solo masca Para satisfacer a la señora Que se envidia Solo sangre y muerte Quería ver que es mi persona Pero a mi me se vino Un parajo de la Biblia Y el resumido Es que la vega Se desea yo va Preguntas por qué no han caído Rey Piriga y Chesina de Duan Y esto es rendición de Dios Como nacemos siempre gusta Mantenemos el estilo Ninja Ross Y no somos gay Ya lo ves Se creen que pueden competir Corren Piriga y Chesina de Duan Es el único ruano mi buen Un parajo de la Biblia y Chesina de Duan De Garzán de Quilamán Su nombre es Canoby Y este es Chesina que te canta pa' ti Como dice Su nombre es Canoby Y este es Chesina que te canta pa' ti Quiero cantarte, hablarte Decirte como es Demostrarle el arte Que tengo para usted Para que brinque Que baile Al ritmo del reggae Para que se me quede rápidamente cantando Ahora está yo Porque tú sabes Que esta es la música que te hace mover Para invultarla Solamente usé mi lengua y mi mente Para escribirla Igualmente solo pensé en usted Porque sabe que yo canto Donde quiera que yo esté Yo soy original De nadie yo me copio Yo canto con mi estilo Yo canto con mi estilo propio Pa' ponerte demostrar El arte de rimar Mi letra y la experiencia Cuando me toque cantar Yo tengo la perfecta música Para ponerte a bailar Yo tengo la perfecta música Para ponerte a bailar Tengo la perfecta Para ponerte a bailar Bueno, esto es para aquel Que de mí se quiere copiar Y para mí es súper fácil Y no es cosa rara De carme el vino Escribirte con él en la cara Y así no se prepara Pa' aquel que me copiaba Pa' aquel que ya decía Que Chesina no cantaba Ey, su nombre es Canobie ¿Quién es Chesina Que te canta pa' ti? ¿Cómo dices? Su nombre es Canobie Que te desciende Que te canta pa' ti Que la guitarra me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde el Caribe Yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar Vanessa tiene bomba para brincar Carmela tiene bomba para pegar Y María tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás Y yo que no me quedo atrás Te traigo la champaña para empezar De la abuela virgen del manantial Y así que Dios nos libre de todo mal Desde Puerto Rico hasta Nueva York Afinco con mi negra y así es mejor América Latina aquí estoy yo Y te traigo mi marisco del malecón Y yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que todas mis gatitas me digan Y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y bomba para fincar Porque yo tengo bomba para brincar Johanna tiene bomba para pegar Y Yahaira tiene bomba para gozar Marisa tiene bomba para fincar Aguilda tiene bomba para brincar Senaya tiene bomba para pegar Y Yamari tiene bomba para gozar Y a mi que me gusta el sol Bailemos nuestro limbo con tu y calor Ya por la tardecita tengo un color Y si quiere detenernos pues no señor Usted te está hablando con el mandamás Así que no se agite y eche pa' atrás Cuando haga mi sol te voy a invitar Tú y tus amistades van a masticar Una pa'l volumen y otra pa'l bajo Y si no te gustó vete pa'l trabajo Ya que yo me aparezco con el relajo Si viene policía con él me pago Hey 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 ов Bomba para brincar, Puerto Rico tiene bomba para brincar Venezuela tiene bomba para pegar, Colombia tiene bomba para gozar Santo Domingo tiene bomba para brincar, España tiene bomba para brincar México tiene bomba para pegar, Panamá tiene bomba para gozar Y a mí que me gusta vestir, tengo mi ropa rasta para lucir Hoy a los amistinos quiero incluir, y tu sangre con la nuestra poder unir Quiero un poco de salsa mezclado con calixto, que suenen esos cueros haciendo un hechizo Oígame usted, eche pa' acá, zúmbate mamita que me llaman el dulce sexy sexual Pregonando, acabando, me voy pa'l solar, afina la garganta que tenemos que entonar Fíjalo, 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 escucha pa' allá, si te coge la sinfónica te va a despreciar Fíjalo, 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 f Todo el mundo lo sabe. Ma' baby Boo, loca conmigo, yo loco con ellas. Ma' baby Boo, me dice solo contigo, he visto las estrellas. Ma' baby Boo, loca conmigo, yo loco con ellas. Ma' baby Boo, me dice solo contigo, he visto las estrellas. Ma' baby Boo, eres tú, mi favorita. La que me llama siempre cuando me necesita. Cuando le hace falta las uñas o el pelo, ella llama a su pequeño primero. Y le compro todo normal, se lo merece, ella lo hace a mi modo. Siempre le digo que sí, nunca le incomodo, abajo de ella jorobao como guasimodo. Y te lampo, te relampo, aprovechame que sueldo ando. Una guerra en la cama andas buscando y voy a darte con el cuchillo de rabo. Ma' baby Boo, yo soy tu frontu. Tú sabes, bebita, llegó tu W. El que era tu novio es miedoso como Scooby-Doo. Y a mí me encantas, tú de tu cuerpo soy un fiebre. Mucho salón de belleza, la realeza. Rica de naturaleza, ojos verde turquesa. Corte modelo francesa, pelo lacio como japonesa. Si fronteo con la princesa, la fiera sale de la maleza. La señora brada hace su entrada, cartera importada, camisa corta, falda ajustada. A matar está acostumbrada, en las redes la más comentada. La abogada vive en una mansión con cuatro criadas. Si vamos a jambiar, pasamos, me la llevo. Si tienes un jebo, como quieras me atrevo. Me tiran Instagram, pero lo bloqueo. Con este brillo teo los de amor ciego. Es mi baby, loca conmigo, yo loco con ella. Es mi baby, me dice solo contigo. He visto las estrellas, mi baby. Loca conmigo, yo loco con ella. Es mi baby, me dice solo contigo. He visto las estrellas. Digo, me voy con ella pa'l mall. Con sus gafitas pa'l sol. Tiene un booty larsus, un bikini, aquí es mall. Todos le tiran, no llega ni un casi, casi. Eso está puesto pa'l tiranosario de Jurassic. Es gimnata, pero conmigo es flexible. Tener en este nivel económico imposible. Le gusta ir a Roma, lo mejor es a Roma. Corre el mundo conmigo pa' que yo me la coma. No sé si llámale una relación cuando verte es una misión. Nada debe importarte si somos aparte. My baby, tú lo tienes todo. La pauta la te más le quito. Esta es shea delicious, pero es special edition. Es poderosa, sale y ese burri causa un tsunami. En casa siempre se engancha a mis cubanas, mi ami. A la selfie frontea, para que yo la vea. Dice, tú eres el mejor, no te hace falta un grammy. Enamora, una mirada que abacora. Sale conmigo y se comporta como señora. Secretos de victoria, yo borro memoria y me recuerda. Tú eres el mejor en la historia. La saqué del bronc, me la llevé a viajar. En la semana no quiere salir de palmas del mar. Será la vista. Ante ella no hay quien se resista. Pero soy el que en su corazoncito consiste. Si me está en tu calma, esa agua me la llevo. Si tienes un jejo, como quiera me atrevo. Me tiré en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brillo de olos dejamos ciego. Es my baby, tú loca conmigo. Yo loco con ella. Es my baby, tú me dice solo contigo. He visto las estrellas. Es my baby, tú loca conmigo. Yo loco con ella, es my baby, tú me dice solo contigo. He visto las estrellas. Dándole tres vueltas más al mundo. Ok, se reunieron los herenciales. Luján, W, D-Y, Arcángel, Coscuyola, el príncipe. Señores, lo que para ustedes es grande, para nosotros es normal. My baby, tú. Famous. Multimedia Records. DPR con Coyo, subiendo pa'l trio 5. Miami, Jamin' Johnny. Dímelo, Lobo. Vámonos, New York. El príncipe. Respeten los rangos. Así somos. Así nacimos. Rock Wireless Inc. El White Lion. Dímelo, Luyan. S-Rebellium. John Hollywood. Dímelo, Genio. Wise. 14F. Y los favoritos. Yes, we are. The favorites. Luyan. 14F. Young Hollywood. Remember el príncipe. El príncipe. El príncipe. No. No más que nada. Sárcase del frente. Que quiero pasar. Esta música está bien animada. Y yo vine pa' ganar, papá. Este local de la Bayard. A tu te crees que mete cabra porque ladra cuando hable. Visto mucho como tú y a todos se le ha ido la guagua. Llegó el exagerado como el vocero. El abayal de Caldeal sonó un astego. Pasando el rolo volvió el negro loco-colo. Que lo jode como quiera acompañado o solo. Esta es mi chance. Digo sin quitarte el guante. Tirando adelante. Victorioso con Dios por delante. Tú quieres llegar somewhere. I'll take you there. I'm a body glam. Yo voy a hacer la brea. Body cuasta el hueso buscando progreso. Simplemente esto. Mi jugo es espeso. Coger el peso. Le meto seso. Me crees cuanto en los tropiezos. Y por necio he pagado bien alto el precio. Tengo la brida de mi vida. Por gracia divina. Algo me inspira letra fina. Pa' la cocina. O camina. En la Bayard. Te la puse en China. Pa' tu esquina. Matina. Que me pico encima. Tira la toalla. Que llegue con mi rin. Quintaya. Mi propio estilo. No te sale por más que me ensaya. Fuiste a la playa. Te echaste collares. Ni nada. No te sale por más que me ensaya. Papi. Camina. De la Bayard. De la puse en China. Pa' tu esquina. Camina. Que me pico encima. Y a verdura. A pa' el que todavía lo dudo. Un cambumbo. Soy un demente de la escritura. De donde viene mi sabrosura. Me inculcaron semillita. De esta cultura. Desde la cuna. Agradecido de esta negrura. Por la soltura de mi flow. No hago otra obesura. Se siente uva. Como Fidel Castro en Cuba. Jode con Carde. Se te acaban las aventuras. Termino las falsas. Perdone la tardanza. El que es de lucha se cansa. Sus sueños nunca alcanzan. Me encanta. Mira a ver si te adelanto. Y te ponen algo. Ponme sobra lo que te falta. Lirica que arte. No te va a dar ni hambre. A mí no me molesto. Y es pa' que mangue. Si eres bueno como yo. Somos dos que pajo. Y en tus sueños vaca atrás. Tú le metes más que calderón. Te gustan las cheris. Ponte la jebereri. No vayas a flaquear como el stroberi. O al babilla. Si lo tuyo es irte en guira. Pero si Dios te la dio. San Pedro te la bendiga. Con tu guagua guate. Cree que intimida. Con chinchillo. Encaulla. Vuelve y tira. Es el de cocarte. El abayarte. En el 2002. Mi socio pa' luego estarte. Camina. El abayarte. La puta enchina. Pa' tu esquina. Imagina que me pico encima. Tira la toalla. Que llegue con mi instintaya. Mi propio estilo. No te sale por más que lo ensayas. Fuiste a la playa. Échase collares y nada. No te sale por más que lo ensayas. Camina. El abayarte. La puta enchina. Imagina que me pico encima. Tú la ves. Como domina con su pelo suelto. Tiene a su mami bajo control. Juega con fuego. Se te adora. Tú la ves. Como domina con su pelo suelto. Tiene a su mami bajo control. Juega con fuego. Juega con fuego. Rit, 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 Ritmins. Juega con fuego. Ella le gusta el plan plan. Le fascina el bling bling. Se da su lomón. Y con la copa de blue que se tea. Le cae al DJ que se tea Tiene un flow terrible, su actitud sigue incorregible Yo le doy y lo recibe, dice que es indestructible pero A la hora de medir fuerza, se le cae todo En mi flow si que pesa, me doy destreza cuando baja pa' mi habitación Tengo la lista pero tu escoges la posición Dulce fuerte lo que sientes es tu reacción Con mi canción te baja sola la lubricación Caio en la tarde y ya se escucha el blan, blan Viene la noche y esta brillando el bling, bling Un plon, 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 para encender la neurona Te la van a correr si te da aquí y te demoras El de este se enamora y el amor no es de verdad Si tu supieras lo que haces a lo que es la intimidad Tiene virada, su pantorrafagazo como ira No te me llenes de mentiras, yo se bien lo que tu das mami Y va pa'lante durísimo, so guástima Con ella yo sigo loquísimo No blan, blan, bling, bling, bling video Es que esta hokea porque yo se lo meneo Ella le gusta el blan, blan, le fascina el bling, bling Se da su blan, blan y con la copa de blue que se tega Porque no blan, blan, bling, bling Me fascina cuando la besito y me espera en un trin Ella sabe que me encanta Ella sabe que yo se que esta loca porque yo la aparta Se deja ver con sus amigas Ella sabe que esta durota me persigue y me hostiga Cuando se lo propone puede ser muy posesiva Pasiva por fuera pero en verdad por dentro es bien agresiva Se sabe con las posiciones y mi errores Cuando nos vamos fue con ella es la que enrola los clones Siempre esta escuchando en su carro mis canciones Cuando sale pa' la calle sale como se supone Muy maliciosa ella y canté con la pieza Pero su delicadeza tiene algo como que embeleza Aunque tu sabes que tu seras su presa No es que se pueda resistir ante semejante belleza Pero este es Drácula, tu Cuyuela, tu Cuyuela Yo bajo con mi clan, clan, con los chiqui, blan, blan Los gatos te los guiríamos a los jacky, chan, chan Vamos, vaya, voy subiendo de cambio en la haya En la plástica en el bulto, buchi, vaya, ponte, vaya Ella es de Multimillion, a real champion A top big shot, a mí no sé el kilogramo El príncipe, yo sigo hardcore Digo un palo detrás del otro, number one en Bilboa Ella le gusta el blan, blan, le fascina el bling, bling Se da su lombón y con la copa de blue de S.T.A Le cae al VIP de S.T.A Ella le gusta el blan, blan, le fascina el bling, bling Se da su lombón y con la copa de blue de S.T.A Le cae al VIP de S.T.A Mr. Mr. A, señor F Mami te presento a los tres tipos que no juegan Los más finos de la jerarquía gallejera On the remix, Django Flow, Cocuyuela, Alexi Fido Destruyendo Back in business, boy This is la corporación, baby Alexi Fido The coffee on the mix El científico Master Chris Saben cómo es Y allí por la y en la avenida Coquizo from the beast Aniso This is the remix La nave está ready La comida está ready Pendiente la baby De lo que pasa aquí Los ricos sin caos La blueberry Esconde la cheque La peste caliente La pide Que me revele y no me dé Sigo subiendo y eso le duele Bájale, yo no se me altere La calle lo pidió Vamos para ellos No, no, no No tenemos miedo Mere pinta, se quema a la calle, boy Agárrate Con dos manos Diego Hobby, Juan Canobi Hacer dinero es mi hobby Tito el bambino con W Como en los tiempos de Yomi Ya no son millonarios Eso se escucha La mejor defensa del género Como los superzones La calle lo pide Jesucristo lo decide Mami, baila conmigo Nada lo impide Taderas gigantes Y cinco piezas En mi descansiosa Quiere que al tiguer En la liquide Ando con el patrón Y con Cosculluela El juego se anivela Te tomé de un beso Con sabor a Nutella Ella y la amiga Las torres se melan Sandole al trap De una tela Me desmantela Niños ignorantes No saben lo que hablan Y les molesta Que nos vaya bien Que va mucho tiempo amenazando con balas Y sus piernas le tiemblan Rompiendo top Con los carros más exóticos Con los cueros más sólidos Tú tienes fuerza con nosotros Que abro no me suena lógico Tenemos jet Y son privados Tenemos corta Con los chis integrados Te acostamos Y madrugamos Haciendo chavos Le envíes tu mujer Yo por eso me la clavo Manito Yo tengo Tengo mi propia compañía Yo te lo dije Que yo mismo invertía Te lo apartí Que el par de meses Te partía Esta movie Es muy violenta Y te alta jerarquía Ahora revivió el difunto Me dicen El ave Feni El que llegó a Colombia Sin mis penes Pero ahora estamos ready Pensaron que me fui Como el plattery Ahora he vuelto Pa' que todos hablen de mí Desde la tierra de Pablo Tú sabes lo que hablo No me ronques de caballo Que yo tengo un establo Hablando en palabreo Yo inventé ese vocablo Envídeame muchachos Que yo nunca me endiablo Ya que no pidió Vamos para ella hoy No, no, no No tenemos miedo Mujeres vistas En que pa' la calle Acepta tu nivel Oh, oh, oh Nadie corte pa' que te acto Para eso un horno Metimos todos los juguetes Y los adornos No queremos Catarina Solo artistas porno Tranquilizo Si hasta solo un retorno Me encanta tu pelo pinto Tu curia grandao Me tiene al sistema Como rabo de chao chao Ella baila con los tacos No hay quien la resbale Es definitivamente una yale Sale en pap rapa Termina en G Oh, se encuentra el ex marido Y siempre forma un lío Ella gasta su dinero Sin hacer la matemática Pero así es que me gusta Ma baby problemática La calle lo pidió Vamos para ella hoy No, no, no No tenemos miedo Merepitas en que pa' la calle Voy Vamos a romper la carretera El patrón Ok, esto es un grupo selectivo Rico y famoso punto com We see Los de las tarjetas digas La sociedad del dinero Jay Alvarez Si, tiri We keepin' it real We keepin' it live For these niggas El rey del melodía, Nerol Nerol Y Hernández La nueva potencia This is why I like That's what 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 I like I like No saque lo que facturamos Porque se ahorcan Alta jerarquía Si o no Sencillamente Llegaron los millonarios Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego No desexplicaciones, solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte en la fila Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate las payamitas Pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí Y te queman por allá No miraré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Si tocas mi piel, tu saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Yeah, yeah Oh, yeah I need you Hey, mama, hey ma Cuba, hey ma Cuba, hey ma Cuba, hey ma Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No sé cómo explicarte No me da vuelta, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 love you Mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada momento Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada momento Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Mejor siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada hasta que me destroces Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás durando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé, my love, que te dé Mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Hace mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay gracia Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melancolía Si no hay noche y daddy Yankee te trajeron Esta melodía Convertida en poesía Bebé Pa' que goce y vacile Tu bebé Romántico Pero le metemos brutal Más que hacer es No, 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 no Más que hacer es Esa nena Todas horas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Si no hay noche, baby Por ti me la paso Imaginando que Contigo me hay que hacer El que produce Solo siempre te amé Amos en mi cabeza Nena Todas horas Cada segundo Cada segundo El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el olor Hoy vamos a juntar Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud A su salud A su salud A su salud Bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando lo cuido Desesperado Buscaré tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas Te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No se vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero Pero no se vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Para traerme el alcohol Súbeme la radio Ay Fonsi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tengua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Así, papacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Chihuahua Despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Esto es Porico al radio con Maestro Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Yo recuerdo el día Que tú te fuiste Loco en mi alcoba Me encontraba solo y muy triste Me levanté Y ya tú no estabas Me sentía muy frío Y muy vacío en esa cama Sé que otro vio Tu lágrima cae Fuiste buena mujer Y yo el que no te valoraba No me importaba nada Cuando me escapaba Llorando te quedaba Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Y si algún día te vuelvo a ver Dice como quiera me recibiste Como quiera me recibiste Y me aceptabas en tu cama Y me pregunto yo Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Pagué todo lo que te hice Pagué todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Coge tu vida, tus cosas, tu forma de ser Que de ti ya no tengo sed Vete con tus amigos Búscate a otra que cargue con tu inmadurez Que de ti yo ya me cansé Yo ya tengo lo mío Esta vez no caeré en tus enredos En tus falsas palabras, en tu estúpido juego No seré la que sufre el silencio La que sigue aguantando tu ridículo ego Tú, ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Sé que yo no te merezco y que me equivoque Me avisas y no te escuché Sé que no he sido un santo Yo te prometo y te juro que no volveré A mentirte una y otra vez De causarte más daño Mírame Mírame No me gastes el tiempo No me des otra excusa Que ya nos conocemos Déjame No sé qué andas buscando No me sigas llamando Reclamando mis besos Mírame Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Yo no sé qué andas Yo no sé qué te pasa conmigo No me amas y me desespero Te dedico a poemas, canciones Todo para decirte lo siento Te prometo un cambio de actitud Te demostraré mi gratitud Y es que yo sin ti no vio la luz Lo que necesito eres tú Ay amor, yo solo te pido Otra oportunidad Tú me quitaste las vendas Quiero volver a empezar Sabes que sin ti no tengo nada Quiero volver a empezar Ayúdame, cupido Ahora yo eres tú 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 Papi, ya se ha acabado Papi, ya se acabó Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú C-Z-O Anamena W, ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Baby, baby Joey, my turn That's a hot joy Hot, I made a hot joy Dr. Joey, my turn Girl, you better get on out there Stop being so picky She got a hold on me Ain't got a way of making money Fold on me No matter what happens She can call on me And when the world crashes She can follow me My baby's so picky Pick it, picky, picky You're so tricky Tricky, tricky Think it's a gang Tryna ball on me Might let this pretty babe Buy a mall on me My baby's so picky Pick it, picky And so pretty Pretty, pretty Always find a way To get that money And anything she wants She can buy on me Suena, suena, suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero se complica Yo no entiendo por qué está Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Demasiado Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Demasiado Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta Pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le intente Al final no tiene caso Dime qué paso Cuál es tu rechazo Why? Mi nora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme Tell me why? Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Terraria Bugatti And if you think you got her Buddy, wait and see Rich Monday The little week I'm okay By the end of Sunday I have no money She's so Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Demasiado Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Pick it, pick it, pick it, pick it Demasiado Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Oh, if you only knew the things I do for you Let me show Mommy why you be in front Let me, let me, let me treat you good, mommy Let me, let me give you everything you need Let me know when you're ready, baby, let's go Let me know when you're ready, baby My baby's so picky, pick it, pick it So tricky, tricky, tricky I think it's a game trying to follow me My life is pretty big, but I'm all on me Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero no se complica, yo no entiendo por qué está Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Demasiado pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Demasiado pick it, pick it, pick it, pick it, pick it Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Le dice a Icon que no quiere bailar Y a Mojombi que no quiere bailar Le dice a Freddy que no quiere bailar No quiere bailar No quiere bailar Conmigo ella no quiere bailar Le dice a Freddy que no quiere bailar Conmigo ella no quiere bailar Le dice a Joe que no quiere bailar ¿Cómo así? No me hace caso y no sé por qué Joey Montana Hey, man I got the master back to the roots Mohamed Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quite las vendas Veo que mueres por él Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío Así por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo El doctor me receto Un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad El caso parece de gravedad Y venga mi princesa Que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa chocolate quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío Así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclar del corazón Es el mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días al 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío Así por siempre estar juntos Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el paré, paré Y los latinos estamos locos pa' eso Con par de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Voy a estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvides y que te pongas pa' mí Mamacita como tú yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana su figura Cuando yo me siento enfermo tus besitos me curan No lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relajes Y que sube la música el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan, su movimiento hace que me luzcan Sabes lo que quiero y me pide ella que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Voy a estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me haga la mirada matadora pa' escaparlo Que quiere que yo me lo lleve en el carro por la vana Mientras escuchamos music nos fumamos una mano Quien quita que esta noche de tanto calor nos desnotamos Ven y dime si tú quieres Quien quita que esta noche de tanto calor nos desnotamos Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses Vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música el volumen no lo baje Y no lo pienses Vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música el volumen no lo baje A decirle hello, hello, hello A estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Hello, hello, hello El negrito vos claro, Karol G, y bueno baby, oh, 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 be on the drum, I am music, I love, eh, eh, y bueno baby. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice bail. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Mami, yo me siento que te sientes frío, Te sientes accomplishments. Mami, yo me siento más, Te caliento más, Te caliento más. Y fate bien ya cada uno. Mami, yo me siento más, Mami, yo te acentro más, Mami, yo me siento más. Tu siembra a mí me dice que él te trata mal y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer, mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él, que eso lo decides tú Que seas feliz con él, yo no te contestaré Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Esta la hice pa' él, cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suene un poco malo, sé y no me luce Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que él es una porquería N.I.C.K. N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Jam Saga White Black La Industria Inga Ya no quiero ser tu amante Señoras y señores Damas y perros Llamando a todos los perreadores La gente lo pidió Úla hula 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 cintura dura dura hula 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 cintura y no fui%, hula hula. Como me castiga el movimiento? No tengas piedad, ven agarrame por la jersey. Mami, hice la tesis, saliste la más sexy. Eres la candidata para que sientas al precio. Muy exótica con la cadera biónica. Si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica. Muevelo de aquí pa' allá, muevelo de allá pa' acá. Me sube la citólica y me baja la diastólica. Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele. Es que bailándote veo bien chula, este motor necesita ese cula. Cula, 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 jula, 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 jula. Esa bomba tula, 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 tiene muévelo. Jula hook, jula, jula hook, jula, jula hook, jula cintura dura dura. Jula hook, jula, jula hook, jula, jula hook, jula cintura. Y nos fuimos, botella, botella, la juca, búscala que ya está seca Allá en una bola de humo, rompemos la discoteca Búscame, busca muñeca, que yo no corro con feca Suelto la grasa pa' la calle, pa' que se queme la manteca Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora, terremoto, shakey, shakey Tiene un paso, hula, hula, y empezamos con el trap Sonido vieja escuela combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento Yoca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Hula, hula, que Hula, 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 cintura dura, dura Hula, 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 cintura Y nos fuimos, hula, 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 cintura dura, dura Hula, 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 cintura y nos fuimos DJ que retúne un beso bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo DJ que retúne un beso bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cintura suelta y hasta abajo Hula, 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 cintura dura, dura Hula, 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 cintura y nos fuimos Hula, 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 cintura dura, dura Que daddy a los nenes crudos se los come Ah, home Imparable Ando buscando, pensando, encontrando una forma De ser contigo un par de horas Más que quiero hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Oh 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 Sin coincidencia, dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te turco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cero y no te dejo caer Díselo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres venirme para ir conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negovisca Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti, ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti, ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie All right, all right, baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy